Este 29 de julio se armará la fiesta en Buenos Aires de Punta Arenas, ya que la municipalidad de este cantón está organizando una serie de actividades para festejar el 78 cantonato. Comenzarán a las 5 de la mañana con una diana y cimarrona por las principales calles. A las 7 de la mañana será una recreativa familiar y a las 8 de la mañana será el acto protocolario. Posteriormente habrá una serie de actividades en el parque como un rincón histórico, pinta caritas, juegos tradicionales, bailes, representación de los distritos y se cierra con baile a las 12 de mediodía. Vamos a tener una serie de presentaciones de emprendedurismos. Hace dos años venimos trabajando en el apoyo de las iniciativas de los pequeños grupos y familias que se han venido organizando en temas de emprendedurismo y dándole una oferta a la población de diferentes actividades económicas que vienen desarrollándose en el cantón. Queremos aprovechar para que este día toda esta gente pueda tener un escenario y pueda tener una serie de actividades oportunas que atraiga a la familia para que puedan ser vistos todos estos esfuerzos que se hacen. Por ello invitan a la población. Los esperamos en esta actividad que va a estar sumamente hermosa, va a ser un solo día, pero un día lleno de actividades, un día en el cual la familia puede venir con toda la tranquilidad del mundo a disfrutar desde tempranas horas de la mañana. Esperamos además tener la presencia de algunos representantes del gobierno, así como de la Asamblea Legislativa, firmando algunos proyectos importantes para nuestro cantón. Por lo tanto, están cordialmente invitados para que se vengan el próximo 29 acá al Centro de Buenos Aires a disfrutar de un gran evento. ¡Gracias! ¡Gracias!